El Peña encabezó la inauguración de cuatro obras valoradas en unos 320.220.000 que impactarán a varias comunidades de Pedro Brán y Villa Altagracia en materia deportiva de salud, educación y vivienda. Se trata de la remodelación de un complejo deportivo en La Coaba, la entrega de 90 apartamentos del Plan Familia Feliz, proyecto residencial Flor del Loto II, la apertura de la emergencia de Villa Altagracia y la inauguración de la Escuela Básica Pedro Enríquez Ureña. En el inicio de su agenda de inauguraciones, Raquel Peña aseguró que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader no se detendrá en responder a las necesidades de cada dominicano y dominicana. Gracias por ver el video.